¿Cómo se ha cambiado los ciclos lluvias a partir de la modificación de los territorios? Principalmente para la extensión del monocultivo, la deforestación de gran parte no solo del Amazonas, sino de toda Sudamérica, que se ha transformado en la División Internacional del Trabajo en eso. El cambio radical que ha habido en la morfología de la tierra en nuestra región en los últimos 20 años, ni siquiera estamos hablando de 200 años en los últimos 20, 50 años, no puede no tener un efecto en la cuestión ambiental y en nuestro entorno. Siempre hubo quemas, siempre hubo quemas como método de renovación de pastura. Lo que está claro es que nunca en el nivel que hubo el año pasado, además que cambiadas las condiciones naturales, sea por la bajante, sea por la sequía, sea por un montón de cuestiones, no hay control por parte de los estados, principalmente del estado entrerriano, de lo que pueden provocar esas quemas. No es lo mismo hoy que en otro momento. Hoy cualquier fuego se va de las manos. No hay control sobre los terraplenes. Hay denuncias de la gente del Paraná, no se toca, de kilómetros y kilómetros de máquinas con terraplenes para tener terreno no inundable. ¿Siguen trabajando? Se anunciaron los faros de conservación, que eran algunos faros que se iban a poner en distintos lugares de todo el delta para ir siguiendo esto. No fue más que anuncio, fue más humo que el de las quemas. Tenemos el plan PIECA, que es el plan interjurisdiccional entre Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, que está desde el 2008. No hubo novedades. Están las condiciones naturales y está la irresponsabilidad minorista, vamos a decir así. Ahora, el estado no es un espectador más como vos y yo, que ve cómo se prende fuego el delta. Lo que da la sensación es que hay un acuerdo de algunos sectores políticos de no meterse, hay un acuerdo con ese modelo al que va el delta, y lo que hay es más promesas que acción. La ley de vos, que como bien nombrás vos, es una ley fundamental, pero que en estos años, por los registros, no ha tenido... Si no tiene peso político, si no tiene respaldo político, es muy difícil. Que en muchos lugares se cumplan. Me parece que es parte de lo mismo, parte del mismo lobby, que hoy en la Argentina define un poco ese poder real, que define un poco el rumbo. Digo, que hoy está, te diría, encarnado en el Consejo Agroindustrial Argentino, en donde se han concentrado todas las cámaras de la agroexportación, con... Bueno, nosotros lo venimos sufriendo acá con todo el tema de hidrovía, con Luis Urizarreta y Gustavo Hidígoras a la cabeza, que es un poco el que negocia esta idea de, bueno, déjame hacer y yo ingreso dólares. ¿A costa de qué? A costa de lo que está pasando con la deforestación, a costa de un modelo de monocultivo que no permite un verdadero desarrollo, y además no permite orientar el desarrollo hacia la generación de trabajo, y si la orientación del capital, del crédito bancario y del flujo de dinero en la Argentina y del comercio exterior está en manos de sectores de la agroindustria, que la salida que proponen, como ahora, porque digo, mientras nosotros charlamos esto, por ejemplo, quedó colgado, pero yo entiendo que se va a discutir este año, una nueva ley de agroindustria. Lo que plantean es que la salida a esto, la salida a la situación económica, la salida a la pandemia, la salida a la situación del país, es profundizar el modelo agroindustrial que estamos teniendo. ¿Por qué llegamos a que en un país que se producen proteínas para 400 millones de personas haya un comedor popular? ¿Por qué en un país con tanto territorio y tantas posibilidades tenemos la desertificación de una parte de la Tierra o tenemos incendiado el Delta? Me parece que la discusión va un poquito por ahí, y ahí se encuentra, es el punto nodal donde se encuentra todo. Siempre uno dijo, bueno, esto va a traer consecuencias a futuro, y la verdad que cuando uno ve hoy la bajante del Paraná, en su medida más baja de los últimos 70 años, y entiende que tiene que ver, más allá de los ciclos de la niña, de la sequía, que tiene que ver centralmente con el modelo productivo de América Latina, te das cuenta que, como decía la canción, el futuro llegó hace rato, ¿no?